El Ámbito.com De Junior TV subimos información constante sobre el equipo tiburón Que precisamente en esta oportunidad estaremos hablando de Junior de Barranquilla Que continúa su preparación para lo que será este año 2023 En donde tiene que conseguir los objetivos que no pudo conseguir el año anterior En donde cada vez el panorama se complica mucho más Porque esta vez ya no está jugando Copa Libertadores sino que juega Copa Sudamericana Anteriormente nos tenía acostumbrado que no era campeón Pero por lo menos consiguió un cupo a certamen internacional En la máxima competencia a nivel de clubes de Sudamérica Como es la Copa Libertadores Además de todo lo que significa económicamente Últimamente está clasificando a la Copa Sudamericana Pero por lo menos rescata algo cada año que no ha podido ser campeón Ya son tres y vamos a ver si este semestre por lo menos se puede pelear por esa posibilidad Que el hincha todavía el semestre anterior que ya pasó la página es cierto Pero todavía no se le puede olvidar que Junior tiene que demostrar muchas cosas Sobre todo a la hora de conseguir esos objetivos El día 25 de enero estará debutando en Liga de Fútbol Profesional Colombiano Ante Rionegro Águilas con un equipazo con 12 refuerzos Incluyendo Juan Fernando Quintero una gran figura del fútbol colombiano Que también es un jugador de proyección en nivel de selección Con 30 años recién cumplidos Con un gran talento y una gran capacidad para elaborar juegos Y parecía que era el jugador que hacía falta hace mucho tiempo en el equipo barranquillero Parece que ya lo consiguió Y vamos a ver que Juan Fernando Quintero termine demostrando todo lo que O por lo menos cumpliendo las expectativas de aquellos hinchas Que tienen la esperanza depositadas en el jugador paisa Entre otras cosas y dando información Junior está buscando un zaguero central Se informa, desde el ámbito informamos Que ya Edwin Velasco, lateral izquierdo No va a continuar en Junior y que está arreglando su salida Asimismo Alfonso Cimarra Un jugador canterano y defensor central Que también está arreglando su salida del equipo barranquillero Junior está buscando un central internacional Pero escuchemos lo que dijo Arturo Reyes Sobre la posibilidad de incorporar un defensor más para Junior este año Todas las decisiones que se han tomado con respecto a los jugadores Han sido colegiadas, han sido consensuadas Ha sido de muchas y muchas reuniones Precisamente nos hemos demorado en algunas posiciones Precisamente porque no queremos equivocarnos Porque queremos estar muy seguros Del jugador que se traiga En esta posición por ejemplo De defensor central con perfil izquierdo Ha habido varios nombres Algunos ya no están en la baraja Precisamente por los altos costos Porque son jugadores que llevan una buena trayectoria Pero nosotros estamos buscando un perfil de jugador En esa posición que tenga jerarquía Que tenga liderazgo Que tenga carácter Y que sea la voz mandante de una línea de cuatro Que necesita por la idea de juego Y por los jugadores que tenemos Darle solidez y darle liderazgo a la defensa Allí escuchábamos las declaraciones del profesor Arturo Reyes Que fue muy específico Junior está buscando un defensor más Porque es una de las posiciones En donde necesita otro refuerzo Recordemos que se han ido jugadores en esa posición Como el caso de Jorge Arias Y también el caso reciente ahora de Alfonso Cimarra Junior está buscando otro defensor central Para poder por lo menos tener cupos En esas posiciones, jugadores en esa zona Que puedan ser reemplazables En cada uno de los certámenes Va a jugar Copa Sudamericana Y también Liga de Fútbol Profesional Colombiano Una de las cosas que les costó a Junior El año anterior fue el tema de los lesionados Que tenía un plantel numeroso Pero que después de un tiempo Muchos jugadores lesionados Y no encontraban tantas alternativas Les pasó a Juan Cruz Real Les pasó también al profesor Julio Lino Comezaña Y le terminó pasando a Arturo Reyes Cuando tomó el equipo Sobre el final de los cuadrangulares Entonces Junior estaría buscando un defensor más Y sería extranjero Se está hablando mucho de la posibilidad De incorporar al jugador Federico Anduesa Jugador uruguayo de Sarmiento de Junín Recordemos que también tiene pasado En Montevideo Wonder 25 años categoría 97 Y posiblemente esté en conversaciones con Junior Para incorporarse al equipo barranquillero Un Federico Anduesa Que se destaca mucho en el juego aéreo Que es una de las dificultades Que tiene el equipo barranquillero Y que con este central uruguayo Puede por lo menos mejorar ese ítem El tema es también teniendo en cuenta Que otros defensores tiene Junior actualmente Y cuál sería la dupla de mayor confianza Para el entrenador Arturo Reyes Porque tiene a Dani Rosero también Que tuvo un gran año El año anterior Hay que destacarlo Sobre el final yo creo que ya El equipo estaba muy reventado Y era muy difícil destacar A alguien con buen nivel Carlitos Baca Que es goleador Terminó anotando goles también Comenzó este año En los compromisos de preparación En territorio peruano También anotando Pero también hay que tener en cuenta Que el año pasado No se puede rescatar tantos jugadores Después de la última campaña Pero hay una huase de futbolistas Que confió a Arturo Reyes Como ya él dijo Pasó una lista De los jugadores que tenía Que iba a tener en cuenta Para este año Otros jugadores que no hacían parte De esa lista Y que se le empezó a buscar salida Entre otras cosas Jason Gordillo E Iván Rossi Se están entrenando O están realizando Trabajos diferenciados Al resto de sus compañeros Habrá que esperar también Cuánto durará Esa recuperación Para esos dos jugadores César Haider Que hasta el momento Es jugador de Junior Pero también es otro de los jugadores Que posiblemente puedan terminar Saliendo del equipo Recordemos que le pertenece A Red Bull Bragantino Pero para Arturo Reyes César Haider Es el último defensor central Hoy Teniendo en cuenta El orden de prioridad El otro tema De Nelson de Osa Que ayer se despidió también Del equipo barranquillero Y otra salida también Bien anticipada Como lo habíamos hecho En el ámbito No pudo rendir Como se esperaba Nelson de Osa También falta de oportunidades Cualquier cosa Pero no se terminó afianzando Nunca en Junior Pasaron tres entrenadores Y todos tres entrenadores Coincidieron en utilizar A Nelson de Osa Que es un gran jugador Me parece que tiene mucha calidad Tiene una muy buena técnica Pero no tuvo la regularidad Esperada en Junior Igual tampoco Es que se haya destacado Se destacó Por la calidad que tiene Por el buen pase Que tuvo en algún momento Pero más allá de eso Tampoco fue un jugador Que marcara Mucha diferencia A lo que estaba mostrando Junior en ese momento Igual era el contexto Esperemos que le vaya bien Atlético Nacional Y ojalá logre mostrar Su gran calidad Pero en Junior Definitivamente no fue Lo de Carlos Baca Gran nivel Del jugador Porteño Que para mí Va a tener un gran año Está liderando el grupo Está también Brian León En la ofensiva Junior destacó También a Arturo Reyes La posibilidad De incorporar Otro delantero La prioridad En la zona Defensiva Y también Habría que esperar Si se suma Un mediocampista más Porque Junior También está buscando La opción De un mediocampista más Si no logra encontrar Un defensor central Entendiendo Que Omer Martínez También puede jugar En esa posición Lo de Teófilo Gutiérrez Descartado También el profesor Arturo Reyes Se le preguntó Sobre la posibilidad De Teófilo Gutiérrez Y la continuidad De Jason Gordillo Y esto nos dijo El entrenador Samario Bueno El caso De Teófilo En la presentación Del equipo El señor Fuachar Dio las declaraciones Son las declaraciones De lo que Piensa la institución Del tema A mí me parece Que ese es un tema Ya cerrado Con respecto A Gordillo En esa posición Nosotros tenemos Jugadores acá Que han pasado Por la institución Y tenemos un jugador También como John Vélez Que creemos Que tiene Toda la capacidad Para Para poder Ponerse la camiseta De Junior Tiene la experiencia De haber jugado Muchos partidos Ya en el torneo De la primera vez Profesional Y creemos Que está listo Para Para afrontar Una posibilidad De estar muy cerca De jugar Allí Escuchábamos Las declaraciones De Arturo Reyes Sobre la opción También de Teófilo Gutiérrez Y la posible salida De Jason Gordillo Dice que en el orden De prioridad Le va a dar cabida También al jugador John Vélez Que entre otras cosas Hoy estará jugando Con la Selección Colombia Sub-20 Bueno Es convocado No sabemos Si va a ser titular O qué Pero igual Hace parte De los jugadores Convocados De la Selección Colombia Sub-20 Que están jugando El sudamericano Para el mundial De la categoría Habrá que esperar También Cómo se continúa Preparando a Junior De Barranquilla Lo cierto El 25 de enero Va a estar debutando Contra Rionegro Águilas Doradas Y el 9 de marzo El 9 de marzo Será el compromiso Por Copa Sudamericana Ante el Deporte Tolima Un partido de eliminación directa Un solo juego Y será en territorio De Ibagué Esperemos también Cómo responde el equipo Ante ese objetivo Que es el certamen Internacional Para más información Sigan todas las redes sociales Del Ámbito Y el Ámbito Juniorista Suscríbanse a nuestros canales De YouTube El Ámbito Y Junior TV Yo soy Jordan Humada Y nos vemos en una próxima ocasión El Ámbito